Ella tiene un novio que no la valora Por eso esta noche ella se va a bailar Ser con ella un sexy de amor no quiere na' Ella no tomaba y bebe pa' olvidar Ella mueve su pam 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 Y ella bebe si le dan 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 Ya la dijo va a buscar con quien perrear Ella no era mala y ahora mal se quiere cortar Ella mueve su pam 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 Y ella bebe si le dan 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 Ya la dijo va a buscar con quien perrear Ella no era mala y ahora mal se quiere cortar Se vistió de tacones pa' romper corazones Su novio no le da lo que otro le da por montones Otra come menos flores no quiere mas cabrones Tiro sus ilusiones donde guarda los condones Y ahora solo vacila vacila ya nada toma en serio Solo se toma tequila Y ahora solo vacila vacila ya nada toma en serio Solo se toma tequila La disco ella se va 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 Se quiere vacilar tomar y perrear Tequila que de esto tu novio no se va Ella mueve su pam 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 Y ella bebe si le dan 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 Ya la dijo va a buscar con quien perrear Ella no era mala y ahora mal se quiere cortar Ella mueve su pam 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 Me gusta como te prende te prende te prende te prende Me gusta como despacio te piga viva Me gusta como te prende te prende te prende Me gusta como te prende tu nenda Me gusta como te prende te prende te prende te prende Me gusta como despacio te piga viva Me gusta como te prende te prende te prende te prende No me dice nada, pero le gusta perrear Quiere ver caja, quiere ver gota Le gusta moverse, ram, pam, pam Le gusta bailar y también fumar Y después de la otra ella no se acuerda, no Ella le gusta perrear Y casi siempre Ella conmigo se va, se va, se va No quiere ver caja, quiere ver gota Le gusta moverse, ram, pam, pam Le gusta bailar y también fumar Y después de pegar Te voy a hacer un bebé Eh, eh, para ver quién busca a quién Eh, eh, te voy a hacer un bebé Eh, eh, para ver quién busca a quién Eh, eh, ya estoy soltero Ey, vacilo con el pasero Siempre hago lo que quiero, bien soltero Y ya no me hablen tiempo Porque sigo soltero Vacilo con el pasero Siempre hago lo que quiero, bien soltero Por siempre soltero Te voy a hacer un bebé Eh, eh, para ver quién busca a quién Eh, eh, te voy a hacer un bebé Eh, eh, para ver quién busca a quién Eh, 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 confirma para confirmar Contigo o sin ti me voy a vacilar A todas tus amigas que les voy a dar Y solo por el Tinder me vas a encontrar Bailando bien dur y moviendo Estoy tu orgullo Y encima otro maleta pillé Y Camila que es tu amiga Me contó que era una grilla Y por eso mamacita te dejé Ya estoy soltero Vacilo con el pasero Siempre hago lo que quiero, bien soltero Y ya no me hablen tiempo Porque sigo soltero Vacilo con el pasero Siempre hago lo que quiero, bien soltero Por siempre soltero Y ahora solo pasa de fiesta y en discoteca Pumullo de tequila pa' dar vuelta en la cabeza No quiere saber nada de amor Eso hoy se liberó Con sus amigas salen sueltas y solteras Y hasta abajo con el ra, 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 Los fines de semana siempre va a pelear Ante los días disimulo, ahora le vale un culo Siempre pasa volada, pebe ya dice no fumo No le gusta mezclado, le gusta el norteño puro Y me dice si perreamos entonces que sea duro Dura, dura, dura contra el muro Sale lento, lento contra el cabimento Bien macizo, si, 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 contra el piso Y sin pena, pena, pena en la vida Y anda con sus amigas solteras Y un combo de jodideras Mientras no guarde la cor Tal que hago el amor Y hasta abajo con el Y las supieras con el Y hasta abajo con el Y las supieras con el Y las supieras con el Y las supieras con el Duro, suave, lento Duro, suave, lento Ella, 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 ella Ella lo menea de pasito sin demora Le encanta seducir a esa provocadora Cuando se suelta que la alcohol la descontrola Hay que dejarle la pista para ella sola Darro un biqueza después de las doce Te gusta la maldad, eso es loce Dale de espalda, mami, ponte en pose Y dame roce Darro un biqueza después de las doce Te gusta la maldad, eso es loce Dale de espalda, mami, ponte en pose Y dame roce Y dame, y dame roce Dale de espalda, mami Y dame roce Te gusta la maldad, eh Y dame roce Dale de espalda, mami Y dame roce Roce, roce Ella lo menea, menea, roce Ella lo menea de pasito sin demora Ella lo menea, menea, roce Hay que dejarle la pista para ella sola Dale pa' los tiempos del playero Lleva en la botella en la disco de enero, enero Quería ver la montura primero Cuando vio la Mercedes sola se fue mojadero Qué ruidero Pégate, pégate pa' que me bailes Y manda el location y dice pa' picaerle Cero sentimientos, eso está más tarde No lo es lo que son tan grandes, no es de baile Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al limbo a que se bota Y yo pa' te voy aquí con esta nota La mire y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú, ya tienes 18, entonces estás el ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Y equilibrate a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la bamba colorada Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda Yo te vuelvo al caro, mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, asumo y hacienda Y es que no sé chica, yo acá pensando Porque no mejor ya de vez en cuando Empezamos tú y yo estar choqueando Porque aquí me tiene mirando, mirando y mirando Cómo lo mueve esa muchachita Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita Nalga y tetita Tú jugabas polígono, tú eras atleta Porque tienes la gondola de mulos y la de chuleta En la cintura, el tobillo y ya me tienes el martillo Saliendo a saber qué es lo que pasa por el cartoncillo Bájale mami como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me eras hombre yo te voy a hacer un cuento Si quieres conocer a Junito yo te lo presento Mamarre, 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 mamarre A estas alas tú loco le gusta a esa muchacha como a rata Le han dado más palo que el niño a una piñata como a rata A estas alas tú loco le gusta a esa muchacha como a rata Le han dado más palo que... Busca, yo no te creo Ella es mi Julieta y yo soy Romeo Ella es mi fea y yo soy su veo Ay, chuspencio, yo no te creo Niño, de buena loquista estás engañado Con decirle que hasta el ñato le ha boleado Yo estaba en la casa relajado Mi señora llegó, tocó darle su pao pao Como a rata A estas alas tú loco le gusta a esa muchacha como a rata Le han dado más palo que el niño a una piñata como a rata Ah, ah, ah A estas alas tú loco le gusta a esa muchacha como a rata Ah, ah, ah Le han dado más palo que el niño a una piñata como a un formerly Perreito, como en los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perrito de conocimiento perreito Perreito, pegadito contra la pared De eso que la gente te pide otra vez De eso que le gusta poner el DJ De eso que bailamos todas las bebés Perreito, 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 perreito De eso que le gusta poner el DJ Perreito, 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 perreito De eso que bailamos contra las paredes Voy perreando, estoy perreando La nota sube elevando Estoy perreando, tengo perreando La que regula, sigo dando Ativada, quiere dormir, vacilada, quiere seguir Ella la enoja, quiere subir, ya sigo dando hasta morir Quiere ir, nos vamos pa' casa Quiere fumar, yo tengo melanza Quiere sentar con tu fruta de descansa Quiere volver, tígame el WhatsApp Estoy perreando, voy perreando La nota sube elevando La nota sube elevando La nota sube elevando Y nos vamos todos en el Lambo Doble un chesina, yo zeta, la receta completa Y tú y yo perreando, guayando la camiseta De generaciones, tú solo prende los montones Te pones sensitiva, yo conozco tus sensores Solo en una esquina, rompiendo las expectativas Una veterana, parecida ofensiva Cura con acero, baby, yo lo quiero Cuando me pilla en una esquina, no me recupero Berreito, 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 berreito Eso es que le gusta poner el dJ Berreito, 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 berreito Eso es que me das Que lo que pa' aquí Tengo un trabajito pa' ti Dímelo Ya tú sabes mami Lo siempre Tírame going Tírame, 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 tírame Tírame, 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 tírame Tíramelo Soy tu sicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Me tira besos, como bazooka Tremendo culazo, hay el calor Bajo a este suelo y no pido perdón, papi Quítame el sol, tremenda fritanga Por si tiene hambre, quiere mi amor Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Que a ti te gusta, cuando lo hago lento Guacho yo lo siento, yo no pierdo tiempo Me guardo la pistola, debajo de la falda No quiero dinero, no me hace falta Cuando me preguntan si lo hago gratis Claro que no, guapi Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Esto va suave Busy Doe es sama, doe laag Es is ni moeilijk for ya Doe es traag Traag, 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 traag Olé Voet, voet, voel het voor me, voel het aan Voet, zo je zoete laag Laag, 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 laag ¡Suscríbete al canal! 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 Hay calimenio Digo como bailar Hay calimenio Digo como bailar Envuelvelo Así la luz Baila boca Digo como bailar Calimenio, calimenio Vamos a bailar Como un piragua Tírate el negro Que no pasa nada Calimenio, calimenio Vamos a bailar Como un piragua Tírate el negro Que no pasa nada Ella tumba boca bailando Me vuelve, se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella tumba boca bailando Me vuelve, se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Cata fiera Que vuelva los ojos y los de la Cata fiera A mí no me vas a arruñar Cata fiera Que vuelva los ojos y los de la Cata fiera A mí no me vas a arruñar A mí no me vas a arruñar Vámonos abajo pa' que pruébete mi vela Tu gata traicionera pa' ser mi prisionera Verás que te pillo donde quiera y como quiera Uno que me escapa de mi mano a tu manera Uno me intimida con eso de gata fiera Conmigo te guiaste y vendiste como quiera Primero engañaste a tu bebé Y luego seduciste a tu bebé Después de bañarte y enamorarte Y eso por favor no va Los gamos ready, los mami están ready En la calle estamos ready, yeah, yeah, estamos ready Los barcos están ready One, two, get ready, come on Oh, 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 oh Trompe, trompe, trompe Trompe, trompe, trompe Ese cuerpo ya lo Trompe, trompe, trompe Trompe, trompe Are you right? Trompe, trompe, trompe Work it down Trompe, trompe, trompe Let's go Trompe, trompe, trompe Work it down Let's go Maburo se limita a la hora de romper su bumbú Un culo más caliente que su rai cru Enséñame si quieres la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, depende de control Bájame ese fuerte, man, yo te whistle Sube, se te espera, lento Dame el movimiento, lento, 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 ya lo Trompe, trompe, trompe Tiempo, lapse, trompe Tiempo, lapse, trompe Tiempo, asco Are you right? Trompe, trompe, trompe Break it down Trompe, trompe 넣 Love You drive Trompe, trompe, trompe Break it down Oh, 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 oh Press RONPA Estás bien todo esperando, y ahí estoy cano Y esto es un mal de Dios sano Pues cano, 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 cano Su joven que a tumba acabaron Dime cómo te gusta, perderá como quieras Soy el mejor en la almidera El avallar que los tiene botando sangre Que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben Así son las cosas, lírica, mala, mañosa Meligosa y súper maliciosa Del agua masa libre a los dios Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó, se pegó Le gustó, le gustó Dime que el pulpo tengo yo, no, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Dale pipa abajo que la última la paga Es que no voy a mencionarte Lo mío es justo y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Ruego de eso Bambi no me dejes solo Bambi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Bambi tú me vuelves loca Bambi no me dejes solo Bambi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asolo Bambi tú me vuelves loca Quiero tu aroma de fresa y me lo contó Como la leña más donde le se fugó Yo de mi línea aceleraba este champón Que les lloro Que te fresca, te gusta y le pesca Un cambio que me espero que la giganteca Más dura entonces yo te vacuro Más dura entonces yo te vacuro Más dura por una por una Ya dije que yo te voy a decir que me lo contó Ya dije que yo tengo que estar yo pensé que hacer Tu padre y tu madre contigo Me paro en la bola Yo estoy con la bola Que están pidiendo esa motora Papi, tírate ahora Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Mami, tú me vuelves loca Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Mami, tú me vuelves loca Me gusta abajo, me doblan las rodillas Se acude el pombo, el culo y la tablilla Unica cero que me dobla la varilla Que activo hasta botar las rodillas Que la diva que mi gata coge vuelo Me gusta que lo hace por el cuello Si eso sabe no es caramelo Y si nos vamos por el cuelo Yo lo atropello Te diga que yo tengo escala Piensa que hace la bola Tu padre y tu padre contigo Va a dar una bola Yo traigo la bola Que está pidiendo esa amapola Mami, tírate ahora Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Y yo voy con ella Me es un crimen Y yo voy, voy, voy Que nadie me la vele Para que todo me huele Eso ya tiene dueño No hagan que yo me revele Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla Para que el café se cuele Que nadie me la vele Para que todo me huele Eso ya tiene dueño No hagan que yo me revele Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla Para que el café se cuele Vamos en la cosa Vamos allá Vamos allá Si esto te motiva Voy pa' allá Voy pa' allá Es un crimen Dale hasta el suelo Es que esta noche Hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la hall Pa' la hall Presento que la disco Motivando pa' allá Lo está allá Estando un cambio Todo pa'l suelo Es que esta noche Hasta que se rompe el cuero Yo quiero bailar Quiero sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Eso que yo quiero es besarte Papi te lo juro Te me acercas y late En mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema En acercarme y bailarte Este reggaetón Que los dos tengamos que sudar Que bailemos el ritmo del jazz Que me haga fuerte suspirar Que ropa a la cama Digo mira na 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 Porque yo soy la que mando Soy la que te sigue Cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pega Más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa Lo que muchos digan Si muevo mi cintura De abajo para arriba Si soy de barrio O tal vez soy una chica fina Si en la discoteca Te me pegas y te anima Saben que todos Tengamos que sudar A sudar Que bailemos el ritmo del jazz Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama Digo mira na 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 Y tú lo sabes Y quiero saber Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Y a la vez tocan mi sexy bar Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy bar Tú sabes que la que a ti te cantas Fian white Y mi cuida gata que va en busca de un boy Me quiero satisfacer Y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti Pero los bellas no saben que eres para mí Tú eres el mano Y con quien quiero mediar Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Digo que tú bailas muy bien Como te llamas un gel Yo te llamo que hago palita y quiero compras el gel Y yo bailo también Fíjate que vas a ver Te aseguro que te voy a compras el mujer muy bien Yo quiero saber Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Y a la vez tocan mi sexy bar Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy bar Quédate en casa Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene juntas pa' tu traición Que tuviste mis motivos que entre razón Que quizás te hablo en oído como ya el no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas más y admites tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con yo ahora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra DJ Andrés Cabezas